¡Hola, mi gente! ¡Cuántísimo tiempo, eh! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? No voy a poner ninguna excusa porque no he subido vídeos todo este tiempo porque no he querido. Pero con esto de la cuarentena y como mi público me aclama, pues aquí estoy. No sé cuántos vídeos voy a subir ni cosas por el estilo porque, bueno, no nos vamos a engañar. Ya nos conocemos. Así que, bueno, eso lo primero. Lo segundo es que, como veréis, el fondo ha cambiado. Y es porque mi señora madre se ha adueñado del salón, así que me ha tocado buscarme otro sitio. Por eso también, a lo mejor, la calidad del vídeo es regulera porque estoy probando a grabar con la cámara frontal de otro móvil. Y yo qué sé, jaleo diverso, ¿vale? Lo siento. Tercero, ¿Joselito sigue bien? También os pensaréis que es mentira, pero es que no sabéis la de comentarios que puedo llegar a tener en ese vídeo. No te voy a decir que me comenten todos los días como si fuera yo qué sé. No, pero es verdad que de vez en cuando me llegan comentarios hablando sobre la tortuga y acaban con... Espero que Josélito esté bien. Sí, sí, Josélito está bien. Aquí donde me veis, Josélito se mantiene, sigue vivo y esas cosas. Josélito, dile algo a tu público. Es que es súper bonito. Lo que pasa es que tiene cara como de cabreado, ¿verdad? Pues es que a lo mejor esté cabreado. Ah, bueno, aunque es verdad, descubrí que era hembra, que no sé si lo dije en el otro. Pues todo dicho, espero que os vaya muy bien. Si queréis contarme cualquier cosa, pues también me lo podéis dejar en los comentarios. Aunque soy consciente de que después de tanto tiempo es normal que a lo mejor solo me comente mi padre. Pero no sé, que yo estaría encantadísima de leerlo. Así que, bueno, bienvenido a los nuevos suscriptores. Muchos besitos y hola de nuevo a los que ya estaban por aquí antes. Y lo dicho, os dejo por aquí abajo mi Instagram. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¿Te estás riendo de mí?